Y el enfrentamiento entre dos conductores de transporte urbano quedó registrado en video. Uno de los choferes sacó un machete de su unidad para agredir al otro. El hecho se viralizó en redes sociales. Un video difundido a través de redes sociales muestra una pelea entre dos conductores de transporte urbano. Uno perteneciente a Quito y el otro al Cantón Mejía que cubre la ruta hacia la capital. En el video se observa a los conductores y ayudantes de dos buses detener su marcha en media calle para pelear y discutir, mientras los pasajeros esperan dentro de las unidades. En medio de la discusión, el conductor de la cooperativa Joy Sur sube a su unidad de transporte y baja con un machete, con el que golpea a la otra unidad hasta romper sus cristales. Mientras que le pide que se baje del vehículo pesado con un fuerte vocabulario. Al respecto, la Agencia Nacional de Tránsito informó a través de un comunicado que el conductor de la cooperativa Joy Sur fue separado de su cargo y como medida administrativa se realizará una intervención a la operadora para revisar su modelo de gestión. Usuarios de redes sociales reaccionaron frente a las imágenes y solicitaron mayor control de las autoridades. Informó Edison Saavedra. Supuestamente este ciudadano que conducía esta unidad de transporte ya fue separado de la cooperativa, esto dicho la ANT.